Bueno, la situación con el agua, con el calor, especialmente con los más pequeñitos. Victoria y Laura, ¿cómo estás? ¿Qué nos vas a enseñar hoy? Adelante, Victoria. Bueno, Lorena, buenos días. De hecho, hemos visto que algunos compañeros son los reyes y los clavados y yo he venido hasta aquí a Tate Letgar para aprender a nadar. Y estos son mis nuevos compañeros, son niños de 4 a 5 años, cuyos papás han decidido que esta es una buena actividad que los va a, de hecho, preparar para más adelante ser unos grandes nadadores o simplemente divertirse en el agua. Estamos con Tony Letgar. Aquí estamos viendo a niños exactamente de 4 a 5 años y ¿qué es lo que se les está enseñando? Verónica, sí, mucho gusto. Ellos están empezando a aprender a nadar. Los chicos de esta edad, a partir de los 3 años y medio que ya asisten al nido, empiezan jugando a nadar. Una de las cosas que nosotros siempre decimos y le decimos a los papis siempre que tenemos que tener mucha paciencia. No todos van a aprender igual, no todos tienen la misma habilidad, pero sí todos lo pueden hacer. Y eso es lo que nosotros nos preocupamos, enseñarles a nadar de una manera agradable, de una manera justa para ellos, en los cuales no los estamos presionando ni están obligados a hacerlo. Vemos, por ejemplo, que aquí ellos tienen unos flotadores en los bracitos para poder perder el miedo en el agua. Porque es lo que nos comentabas, el miedo es lo más importante. Claro, una de las cosas, si te puedes dar cuenta, nosotros no les ponemos esos flotadores que abrazan los brazos para que ellos estén más sueltos, para que ellos aprendan también a defenderse. Porque lo que nosotros queremos también con los niños es que los niños se sientan cómodos en el agua y seguros, seguros cuando saben nadar. Pero un chiquito de cuatro años, cinco años, está en el proceso de aprender a nadar. Tenemos que esperar que ellos sean más grandecitos, maduren para ya poder empezar y decir ya mi hijo nada o mi niño ya nada 25 metros. Ahora, vemos que en la piscina del lado donde estamos aquí con Víctor, estos ya son los niños un poco más grandes. ¿De qué edades exactamente y qué les enseñan? No nos basamos mucho por las edades. A mí no me gusta etiquetar a las personas. Lo hacemos por sus habilidades. Ellos empezamos con ellos, que estamos... Hoy día nos tocó trabajar el estilo espalda. Ellos ya están trabajando estilo espalda. Ellos son los chicos que van a empezar a aprender a respirar en estilo libre. Cuando un chico ya aprende a respirar, lo pasamos al grupo de la pista 6 y así sucesivamente los vamos armándose en grupos hasta poder decir que el chico ya nada con tranquilidad y nada con seguridad. Es lo que todos buscamos. Sí, tenemos una pregunta en estudio. Sí, solamente me da cierta curiosidad. Además de pasar un buen rato y refrescarse los chicos y aprender a nadar, por supuesto, ¿qué otros beneficios trae la natación? Algunos dicen facilita que los chicos den el estirón, ¿no es cierto?, a cierta edad. A veces también desarrollar un buen estado físico. ¿Qué positivo nos trae también para los más pequeños y seguro los más grandes? Bueno, la natación es sumamente importante no solamente para saber nadar y ser y estar seguros, sino la natación es un deporte que se puede practicar sumamente completo a todas las edades. Es extraordinario también saber nadar para que el día de mañana, cuando ya somos mayores, que sucede mucho y tienes problemas de espalda, que te operan la cadera, problemas cardíacos, siempre los doctores te dicen anda a nadar, pero tienes que saber nadar. Por eso es importantísimo aprender a nadar. Problemas psicológicos. Hay muchos hoy en día, está comprobado que la natación es uno de los métodos, uno de los sistemas en donde la persona está sola en el agua y puede lograr muchísimas cosas adicionales. La importancia de tener un profesor que ha hecho repotencia de tu habilidad, porque yo le contaba acá a, de hecho, Tony, que yo tenía una mala experiencia en natación y por eso yo no sé nadar. Entonces, la importancia de que tu instructor te ayude jugando, que entienda de qué manera aprendes tú. No, hay que diferenciar que no todos somos iguales y que todos aprenden de una manera distinta. Por eso es que nosotros no tenemos a los chicos divididos por edades, los tenemos divididos por habilidades. Entonces, por ahí vas a ver en una pista que hay un chico de 7 años con uno de 13 o 14 años. Victoria. Simplemente han aprendido en momentos distintos, tienen distintas habilidades y por eso están juntos. Dime Lorena. Sí, justamente hablando de los beneficios también de la natación para los más chiquitos, es el tema de la coordinación, porque el aprender a mover los pies de manera coordinada, con los brazos, ayuda para la psicomotricidad gruesa, incluso para los más chiquitos, para que caminen mejor. Y la respiración, a veces nos pasa que tenemos miedo que se resfríen con la natación y al contrario, terminan resfriándose muchísimo menos. Sí, es importante nadar el tema de coordinación, el tema de respiración. Nos ayuda muchísimo a coordinar mejor, nos ayuda muchísimo a saber, a respirar mejor. Esos son los beneficios que desde niño a los chicos tienen. A veces nosotros vemos que los chicos son hoy en día muy descoordinados. En el agua, en la práctica de la natación, ellos van a empezar a coordinar de manera mucho más rápido que en cualquier otra actividad. Así que ya sabe, mamá, papá, puede traer a sus niños aquí a NAP para que aprendan, pues, esta es una muy buena disciplina. Sin duda que sí, mi hijo, desde hace muchísimos años, la verdad, está en natación, aprendiendo, practicando y sí se ven las mejoras en su desarrollo personal. Una gran opción para este verano. Sin duda, gracias a Victoria Laura por la información, pero nos vamos con más noticias buenas.